En Corazón Indomable ¿Y qué voy a hacer yo en un salón de belleza? Me parece que puedes hacer mucho ¿Por qué no nos casamos en secreto? ¿Qué hiciste? Tomó pastillas, Dios mío, se suicidó Te salvé de esta Pero ten por seguro que de la próxima no me voy a salvar No te atrevas, Doris Este martes al terminar Laura